Ok, ya se estrenó la cuarta película de nuestro dios nórdico favorito, Thor Love and Thunder. Hoy hablaremos de ella y veremos qué fue lo mejor y lo peor de esta cinta. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal muy importante y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Así que esta es la reseña de Thor Love and Thunder. Aviso, este video tiene spoilers. Muy bien, ¿por dónde empezar? Es un filme que tiene claramente un tono cómico muy similar al de Thor Ragnarok. Esto ya se sabía y sí, puedo admitir que los momentos cómicos algunas veces se sienten algo forzados. Pero creo que estaban sobre una base narrativa más o menos sólida. En pocas palabras, mucho chiste pero la historia está interesante. Aquí Taika Waititi busca contar la historia de Thor como si fuera un cuento para niños. Esto se escenifica bien con Korg contándole las aventuras de Thor a los niños alrededor de la fogata. Y eso me parece interesante ya que muchas veces buscamos un corte más serio en estas películas. Pero no siempre es lo que el director quiere transmitir con su estilo. Por lo que me parece genial que Waititi deje claras sus intenciones desde el inicio. Ahora, hablemos de la historia de manera general. Thor está buscando encontrar algo que llene, que complete su vida. Ya que luego de haber sufrido tantas pérdidas a lo largo de las anteriores películas, se siente perdido. Lo único que le queda es ese recuerdo de su romance con Jane hace mucho tiempo. Ahora, se embarca en esa aventura con la responsabilidad de salvar al universo como lo conocemos. Pero también en busca de aferrarse a esa persona que hace que su vida tenga sentido. Jane Foster. Pero no nos adelantemos. Ya que hablaremos del personaje interpretado por la gran Natalie Portman más adelante. Thor tiene un viaje interesante que va acorde con los filmes de Thor Ragnarok en adelante. Una evolución más orgánica de la que pensaba. Y que da un interesante cierre por ahora al personaje. Logra llenar el vacío de su vida con amor. Pero no el de Jane, que todos pensábamos que sería así. Sino con el de su nueva hija. Me gustó ese giro. Y estoy con muchas ganas de ver qué harán con el personaje de Thor a partir de ahora. Por otro lado, tenemos a Gorr. Interpretado por Christian Bale. Un gran villano para Thor. Desde Loki no veía a uno tan convincente. Con motivaciones claras y una historia interesante. Christian Bale le da otro plus al papel. Su interpretación es magnífica. Hace suya cada escena. Un personaje genial. Que creo que pudo haber sido mejor aprovechado. Su muerte y redención sí me parecieron un poco abruptas. Pero sí tienen sentido. Solo creo que si el personaje hubiera sido más explorado en este. O tal vez en otros filmes. Sería más genial todavía. Y lo único malo y que sí no me hace mucho sentido del personaje. Es que secuestre a los niños asgardianos. Porque claro, habiendo perdido a su hija. Uno diría que el tema de los niños podría ser uno muy sensible para él. Digo yo no sé. Pero bueno, quitando ese detalle. Es uno de los villanos que más me han gustado en esta nueva etapa de Marvel. Ahora hablemos de Jane Foster interpretada por Natalie Portman. Quien es uno de los puntos más fuertes del filme. Luego de su paso sin pena ni gloria por Thor. Un mundo oscuro. En donde no se desarrolló mucho como personaje. Aquí vuelve y le dan un giro interesante. Con una vida de superhéroe. Para sobrevivir a su cáncer. Pero luego nos damos cuenta que al usar el Mjolnir por mucho tiempo. Eso le está matando lentamente. Algo similar a lo que pasa con Gore y la necroespada. Así que hay un conflicto interesante en ella. Y en su evolución como personaje. En conclusión. Es un filme con puntos fuertes como los de Gore y Jane Foster. Siento también que está bien aprovechada la faceta cómica de Chris Hemsworth. La visión de Taika Waititi sobre el personaje y su historia están claras. Y va de acorde al tono de la cinta. La banda sonora incluye canciones muy épicas. Hay momentos muy geniales en la cinta. Que si bien tienen algunas falencias en algunos momentos. No deja de tener una base sólida. Y lo más importante. Una historia interesante para contar. Mi calificación final para esta cinta es de 7.5 de 10. Ahora les toca a ustedes ponerme en los comentarios. Del 1 al 10. ¿Cuánto le ponen? Los estaré leyendo. Y bueno. Esa fue mi reseña de Thor Love and Thunder. Ahora quiero que me dejen en los comentarios. A ustedes. ¿Qué les pareció esta película? ¿Y creen que es el mejor filme de Thor? No olvides dejar un pedazo de like. Suscribirte al canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ningún video. También no olvides seguirme en mis redes sociales. Que las dejo abajo en la descripción. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Y hasta la próxima.